Cuando justamente hablando de ese partido, del partido con Boca, cuando se enteraron, digamos, que por el sorteo les tocó justamente el equipo de Ibarra, ¿cómo se lo tomó el plantel? Fue el año pasado, creo, ¿no? Que fue el sorteo. Sí. No, bien, sí, no. Lo que pasa es que todavía no faltaba mucho, sabía que se jugaba este año, entonces ni bien salió el sorteo, nadie sabía si iba a seguir o no después en el club, ¿viste? Es como que recién este año nos pusimos a pensar en este partido ya cuando conformamos el nuevo plantel. Y sí, sabemos que es un desafío muy importante, ¿no? Contra uno de los equipos más grandes de fútbol argentino, así que, bueno, hay que estar tranquilo y mentalizado para hacer un buen partido, nada más.